Capítulo 13 Comentaban, atraídos por el cambio último, las novedades sobre el comportamiento del personal administrativo y profesional. También opinaron sobre la ausencia de ruidos y crujidos que a menudo los sorprendía, con caída de revoques, maderas que rechinaban y tablillas que se partían en los pisos. Fue tema de comentario además, la tranquilidad en la enfermería, que era siempre el sector más revoltoso. El dinero era la preocupación más grande del grupo. A pesar de la mejoría del estado de ánimo de toda la gente, el vil elemento no ingresaba y los recursos se estaban agotando. Había que pagarle a algunos acreedores del pasado para poder continuar con las operaciones bancarias y organizar la administración de la economía. Comprendió Sirene que, siempre sería igual. Los beneficiados con las ganancias económicas serían los que menos habían hecho por la institución, los que menos compromiso afectivo tuvieron y los que menos se dieron de sí para alguien del lugar. Esa mañana, los miembros de la comisión se reunieron en el salón que les pertenecía. Este constaba de una alfombra roja algo sucia, una mesa central muy grande, de madera maciza de petiriví, que contrastaba absolutamente con unas sillas de caño empavonado, detapizado de pana azul completando el mal gusto. Sobre las paredes altas con bellas molduras, colgaba casi sobre el techo una acuarela mediocre de algún improvisado artista. Se sentaron junto a la mesa un poco deteriorada y enseguida comenzaron a deliberar. Sirene los observaba sentada en un macetón del balcón mientras acariciaba las hojas de una singonia. Los hombres, en su conversación acalorada, demostraron abiertamente su falta de cultura, o mejor dicho, con una cultura producto de sus vivencias desenvueltas en un marco social sin estudios, sin acceso a conocimientos, más que los que la vida misma les había otorgado. Ellos habían amasado un aprendizaje curtido y rústico. Sirene contemplaba los movimientos bruscos de sus manos acompañando las palabras pronunciadas oeses, con chistes burdos, y risotadas alegres y espontáneas, enmarcando la agitada conversación, con una franca demostración de interés por el poder y el dinero. Los ojos del ángel, más celestes que nunca, rescataron junto a sus oídos, el registro de una tipología de humanos incultos, creadores de un propio diccionario de neologismos. En él, se registraban términos inadecuados como por ejemplo, Sirene se incorporó del macetón comprendiendo que nunca ese edificio estaría habitado por espíritus refinados. Comenzó a asimilar que el destino de las hermosas paredes revestidas, los vitró coloridos y las bellísimas puertas de madera lustradas, jamás serían apreciadas por los individuos que desfilaran por ese edificio. Las circunstancias habían juntado a un puñado de humanos, en un marco de hostilidades acorde con su densidad espiritual y calidad humana similares. Pensó en Maribel, quien había buscado oportunamente unirse con el actual presidente. Lo hizo con este jefe de la institución, anteriormente jefe de taller de la SAT, procurando, de acuerdo a su nivel intelectivo, satisfacer sus deseos de sexo, poder y dinero. A veces, este usufructo era mal habido, debido a sus influencias y terribles presiones ambiciosas. En eso, Aznar era muy débil. Las ambiciones ampliaban su conciencia, y ciertos deslices corruptos le eran inevitables. Sirene se desplazó lentamente por los pasillos, algo consternada. Fue sorprendida repentinamente por una voz familiar, que provenía de uno de los consultorios de la planta superior. —Hola, Sirene. —¿Eh? —Merina. —¿Cómo estás? —Te encuentro algo preocupada. —¿O me equivoco? —No. —Es que han sucedido muchas cosas. —Estuvo Lemiel. —Sí, estoy al tanto de todo, no te preocupes. Nuestro Ángel Mayor te ha encomendado una misión de mucha responsabilidad, pero lo ha hecho porque considera que eres absolutamente capaz de cumplirla. Todas las almas que transiten por aquí no serán siempre tan bajas o primitivas. También vas a gozar de acciones y actitudes de personas extraordinarias como Ana, por ejemplo. Recuerda que Ana se fue, que nos ha dejado. Ya no vendrá más y hace mucho que no la veo. Esa situación debe cambiar. Por mucho que te esfuerces para mantener purificado este lugar, sin la presencia de Ana, no lograrás que el edificio se restablezca y restaure. Debes confiar en el dinámico movimiento constante de las situaciones y acontecimientos. Temo que Maribel no lo permitirá. —¿Crees todavía en esa bruja? Sonriendo, Merina miró con gran ternura a Sirene y continuó diciendo. —Lemiel le ha quitado todo poder. Solo puede hacerse daño a sí misma, pero ya no habrán más víctimas de esa pobre meretriz. Luego de estas palabras, Merina le entregó a Sirene un pájaro dorado cuya luz iluminó todo el hall. Los brazos extendidos de Merina desprendían pequeños rayos que cubrieron todo el manto de Sirene. El pajarillo cantaba con un angelical trinar que embelesó a Sirene entregándole una sensación de paz que jamás había vivenciado. Posteriormente, Merina giró y se retiró, desapareciendo en forma muy suave, en un perfumado esfumar. —Generina intensidad